amigos quédense aquí con nosotros una boxeadora ruega para que le detengan su combate esas y otras cosas aquí en el bloque 2 capítulo 22 yo solo quiero llegar con vida a mi casa eso fue fueron las palabras que dijo esta muchacha, esta peleadora Alma Ibarra quien iba o quien peleó contra Jessica McCatskill en uno de los eventos cuestelares de la pelea de Rumpizar contra Jessy Rodríguez esta peleadora mexicana de allá de Monterrey al momento de terminar el round 3 la verdad es que la estaban dominando de principio a fin, eso es una realidad le ruega a su esquina de alguna manera y dice yo solo quiero llegar con vida a mi casa yo si lo quiero yo si lo quiero regresar a con mi hijo y esta pelea era fue una pelea de empezo welter por los cuatro campeonatos que ostenta Jessica McCatskill AMB CMB FIB y OMB esta es que le deja le deja uno con un sabor un tanto un tanto amargo porque muy independientemente de que de que ella renunció o como dirán algunos no pues es que se rajó y que señores y señores esto es un deporte el subirse al ring es un trabajo y cuando ya tu cuerpo no te da para más o tus condiciones no te dan para más es de sabios decir hasta aquí ¿por qué? porque un mal golpe un golpe de más no y una vez que cruzan la línea de una salud estable nadie te regresa esa salud que tenías antes de esos golpes y es preferible decir hasta ya hasta aquí que quedar con secuelas y creo que hizo bien este igual le mando un saludo a mi buen amigo Héctor que andaba ahí también en la esquina de de la peleadora y la verdad es que ¿qué les digo? se acaba se acaba por knockout técnico en el cuarto round y esta peleadora Ibarra ella había peleado ya contra Janet Zacarías ¿se acuerdan de Janet Zacarías? esa muchacha de creo 18 19 años que murió en Canadá el año pasado en una tras un combate bueno esta peleadora Ibarra ya le había ganado ella le ganó a a Janet Zacarías y también me imagino queda consternada por el por el traumatismo cerebral que sufrió Alejandra Ayala en Inglaterra hace hace unas cuantas semanas atrás creo que que pues no ¿cómo les digo? es que miren vamos a verlo por el lado positivo no pasó mayores se enfrentó contra una de las campeonas más completas en la actualidad contra una de las peleadoras de las mejores peleadoras actualmente en el mundo le sobreviviste tres rounds ganas aprovechaste tu oportunidad hasta ahí llegó no pasa nada no pasa nada vuelve a a reinventar vuelve a reinventarte mejora y vas a volver a acceder a una oportunidad no pasa absolutamente nada vida solamente hay una salud solamente tenemos una oportunidades puede haber solo una dos tres quien sabe pero si trabajas duro eventualmente esas oportunidades van a llegar a ti quizás no te caigan del cielo pero si te cuidas si cuidas tu salud como peleador tienes más oportunidades de estar trabajando en óptimas condiciones para en un futuro tener otras oportunidades y a mí la verdad si me me mueve mucho eso porque las palabras fueron textuales yo solo quiero yo solo quiero regresar con vida a mi casa imagínense esas palabras de una peleadora que le está diciendo a su entrenador a Capetillo y también este todo el reconocimiento para él porque una vez que escuchó que le dijo eso ok hasta aquí ya o sea al principio como que no entiendes y cuando el peleador te lo dice vámonos no hay nada más que hacer no hay nada más que hacer y ay Dios es lo bueno me imagino que ya estar de regreso en su casa estar con con su familia con su hijo y como les digo es mejor reinventarse posteriormente descansar y sobre todo analizar si realmente vale la pena seguir en el boxeo porque hay peleadores hay peleadoras que tienen esos tramas esa esos miedos porque porque pelearon contra alguien conocen a alguien que perdió la vida o que quedó en muy mal estado tras una pelea de boxeo profesional y es por eso que no es fácil no es fácil y es por lo mismo que que en el boxeo no se juega estás arriesgando tu vida en muchas ocasiones puedes ganar buen dinero pero en muchas más ocasiones no ganas tanto dinero sino la mayor parte de los peleadores que existen fueran campeones del mundo por eso es un deporte sumamente cruel sumamente cruel de cada mil uno llega si me entienden de cada mil quinientos de cada mil de cada ochocientos solamente uno llega y miren la verdad es de que mis mejores deseos para alma y barra para su equipo para ferco para capetillo que que siga que siga por donde por donde va y que si su corazón y su mente están de acuerdo en que regrese el ring que regrese no hay problema y si su corazón y su mente le dicen sabes que ya estuvo no pasa nada que vaya y que haga su vida mientras hay mil y un maneras más de como ganarse la vida de una manera digna y de una manera honrada no pasa nada si quiere regresar que regrese si quiere abandonar esto que lo abandone y también este entender que no perdiste contra una de las mejores contra la mejor en esa división en peso welter pues es la campeona y tiene todos los campeonatos es la campeona absoluta o sea no había en peso welter no había una mejor peleadora que tú pudieras enfrentar está bien la enfrentaste te ganó es superior a ti no pasa nada está bien ya lo intenté no pasa nada prefiero retirarme ahorita a que le siga dos tres cuatro rounds más y y me lastimen así así es como como son las cosas pero bueno que todo vaya para bien y esperemos que Jessica McCaskill regrese pronto también al ring y que este bonito mundo del boxeo siga dando buenas satisfacciones continuamos y bueno amigos Canelo Álvarez da su razón de la del por qué perdió contra Dimitri B. Ball y en una entrevista con el portal de Firehub de mi buen amigo Marcos Villegas que le mandamos un saludo el que le estaba entrevistando creo era otra persona un corresponsal de ellos y dicen que según Canelo dice que perdí porque así son las cosas no perdí por el golf o por alguna otra cuestión es otra cuestión que sigue ahí y que no quiero y no quiero poner excusas esa fue como la explicación del por qué perdió contra Dimitri B. Ball les voy a decir algo creo que eso lo está manejando bien Canelo porque imagínense vamos a suponer Canelo él tiene no sé si se acuerdan que traía una lesión en la rodilla y lo operaron ay Dios después de no sé si fue después o antes de la pelea contra Rocky Fielding no me acuerdo le hicieron una limpia en los meniscos o algo así imagínense donde se le hubiese agravado la lesión o no sé le hubiera salido otra lesión lo que sea y él sigue él sigue él sigue y al momento ya de que pierde y él dice no pero pues es que me lesioné la rodilla o no pues es que me lesioné el hombro como en su momento Manny Pacquiao cuando perdió contra Floyd Mayweather es que ese tipo de excusas la gente no te las perdona y luego Canelo como tiene la verdad es que tiene tanto hater hubieran hecho un escándalo que mal perdedor que llorón que esto y que lo otro entonces creo que lo manejó bien para la verdad Canelo es un peleador bastante orgulloso y creo que ha digerido poco a poco bien la derrota la ha englutido bien la derrota obviamente sabemos que es algo que es ahí se lo queda y no se va a quedar tranquilo hasta quitarse la espinita creo que hace bien tratando de cuidar las formas en cómo se expresa sin demeritar el triunfo de su rival ni la calidad de su rival creo que hacen bien sinceramente hacen muy bien todavía no se sabe exactamente qué fue esta razón de Canelo pero qué les digo la verdad es por el estilo de Dimitri Vivol o sea Canelo sí le puede ganar a Vivol y se los sigo lo sigo sosteniendo Canelo sí le puede ganar a Vivol si ejecutan bien una estrategia se los dije después de la pelea que estuvo mal ejecutada y lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy siento que la estrategia de la esquina estuvo mal ejecutada creo que perdón si hiero susceptibilidades pero creo que Eddy Reynoso hizo un mal trabajo como yo también presiento que hizo un mal trabajo con Oscar Valdés contra Shakur y Stevenson la pelea de Oscar Valdés contra Shakur la verdad es de que ni en 100 años veía yo a Oscar Valdés ganándole a Shakur o sea hay niveles esa es la realidad y por los estilos así hubiese llegado al 200% no creo que Oscar Valdés lo hubiera alcanzado para ganar a Shakur eso por parte de la pelea de Oscar por la parte por la parte de Canelo si bien es cierto toma un riesgo a subir de división si bien es cierto peleó contra un campeón ese tiene todo el mérito del mundo el problema es de que y vuelve lo repito no vas a ganar tú una pelea de boxeo pegándole a los brazos porque es un volado que te estás jugando si no le haces nada y no le rompes la guardia te la vas a pasar 12 rounds pegándole a los brazos y pegándole a una pared y no vas a hacer absolutamente nada y eso fue lo que le pasó a Canelo con Callum Smith le funcionó ya el día siguiente Callum Smith traía una pelota así en los brazos y y se los lastimó y le y le resultó pero con Vibol no con Vibol no y pagó el precio ¿por qué? porque no ajustaron esa es la realidad no ajustaron no estoy diciendo de que ah Canelo tiene que dejar a Eddie y no ellos han conseguido mucho y han estado desde siempre juntos pero creo que le falló la estrategia a Eddie Rimos lo sigo sosteniendo y lo voy a seguir sosteniendo toda la vida creo que a esa pelea le faltó estrategia por ejemplo otra pelea que Canelo no iba a ganar ni en 100 años era cuando peleó contra Floyd Mayweather no había manera de que ganara de que ganara Canelo no en ese momento no había manera de que Canelo ganara al menos que se hubiera subido con un bat contra Floyd Mayweather no había manera si me entienden hay niveles en el boxeo hay niveles así así pasa ni modo o sea hay veces que es lo mejor que hay contra el mejor pues ahora sí que haces changuitos para que todo se pueda dar pero pues si no ni modo ni modo es como todo es como si sin mencionar ahora sí que sin raspar muebles pero vamos a suponer el mejor equipo de Estados Unidos el mejor equipo de México de fútbol bueno a lo mejor puede competir pero quizás no estén al mismo nivel contra el mejor equipo de Inglaterra contra el mejor equipo de España contra el mejor equipo de Holanda contra el mejor equipo de Alemania hay niveles en esto no me lo entiendan de que ay que patriótico que este malinchista no 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 se trata de eso en el boxeo simplemente hay niveles tan tan no hay más hay niveles y es por eso que Canelo es el campeón unificado el campeón absoluto en las 168 libras ¿por qué? porque Canelo es más completo que todos los demás quizás el que para mí y lo he estado diciendo desde que este programa empezó el que le puede dar más batería a Canelo Álvarez es David Benavides es David Benavides yo no veo a Canelo noqueando a David Benavides ni de broma ganándole puede que sí haciendo una estrategia correcta pero David Benavides para mí es el el de 168 el único que real que tiene posibilidades reales de de ganarle a Canelo ojo aparte de David Morrell pero David Morrell no va a pelear con Canelo eso ténganlo por seguro no va a pelear con Canelo es un peleador de 5 o 6 peleas profesionales cubano exolímpico de muchas cualidades es un sería un riesgo altamente innecesario para Saúl Canelo Álvarez pero bueno ya me extendí y que les pareció comentenme este que opinan al respecto de este comentario de la peleadora Ibarra la mexicana que se retira y que tira la toalla ella misma y dice yo solo yo ya no quiero seguir yo solamente quiero llegar con vida a mi casa que opinan ustedes al respecto también que opinan al respecto de las razones que dio Canelo por su derrota contra Vibol pero bueno si no vieron el bloque 1 regresense vayan y véanlo y si no han visto el bloque 3 dele para enfrente también si no vieron el capítulo pasado regresense también pero bueno señores gracias Grupo Aries gracias Sherman gracias Guga Marshall a la gente de Boxeo Analítico de Imagen TV de Imagen TV también gracias vámonos